Sí, me hizo sentir incómoda, me hizo hacer poses que ni yo sabía. Ané tenía 17 años cuando un fotógrafo de quinceañeras y bodas que conoce desde sus 14 años y quien todos conocen en su vecindario, le dijo que podía ayudarlo trabajando para él modelando unas blusas que él vendía en una supuesta compañía de ropa. Fuimos a su oficina y sacó linsería de sus cajones ahí en la oficina y ahí enfrente me dijo, ponte esto, te quiero tomar unas fotos. Yo insistía diciendo que no, no, pero de miedo, él cerraba las puertas de la oficina, no me dejaba salir. Dice que le pidió cambiarse frente a él y que le tomaría fotos de la cintura para abajo. Él quería que tenía mis piernas abiertas. Tras ese día, Ané nunca más regresó a ayudarlo y cayó este traumático suceso por dos años. ¿Por qué decides después de dos años contarle a tu mamá y hacer este reporte policial? Ya me cansé de mirarlo. Definitivamente sí tengo mucha ansiedad y mucho miedo porque donde yo vivo es un... Está bien chiquito, me lo puedo topar donde quiera. Su madre ahora exige justicia y que las autoridades tomen acción. Pues sí sentí que se me cayó el mundo a los pies. Quiero ser fuerte y ayudarla. Nosotros fuimos a buscar al sospechoso a su casa, pero nadie contestó a la puerta. Las víctimas de abuso sexual, de acoso sexual, no se dan cuenta de que han sido víctimas hasta que cumplen más de 18 años. Agrega que estos son casos complejos debido a la falta de evidencia. Son casos que toman fuerza cuando hay más víctimas. Aunque hayan pasado varios años, aún pueden ser investigados. Tienen derecho de levantar un reporte policíaco y es lo que tiene que ser de inicio. La familia ya denunció este suceso con el sheriff del condado de Los Ángeles, pues ellas aseguran que hay más víctimas. Yo me comuniqué con la agencia y me dijeron de que están comunicándose con el detective a cargo del caso y esperando a que él les brinde más detalles sobre su investigación. Nosotros, por supuesto, que le daremos seguimiento a este caso. Yo soy Claudia Carrera. Vuelvo contigo al estudio. Gracias por ver el video.